Gente, en este vídeo vamos a ver qué es lo que ha dicho Koeman en rueda de prensa tras la gran victoria del Barcelona en el Estadio de la Cerámica de Villarreal. Vamos a hablar de alguna noticia más sobre mercado de fichajes y vamos a hablar también de la entrada que ha recibido Messi durante el partido que le pudo hacer mucho daño y que ha levantado por Vareda en las redes sociales. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar 4 noticias de actualidad fulgrana, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Antes de entrar en el tema Messi, vamos a ver qué es lo que ha dicho Koeman en la rueda de prensa posterior al partido de hoy contra el Villarreal y es que ha tocado varios temas, ha hablado por ejemplo de cómo está la liga y comentó, es un gran paso hacia el título, cada victoria es un paso adelante, cada partido es difícil, hemos reaccionado bien a su gol, creando ocasiones, hemos estado cansados en la recta final, pero hemos defendido bien. Sobre Villarreal comentó lo siguiente, a veces hay que sufrir, te puede tocar un buen rival, que te lo ponga difícil, no nos hemos puesto nerviosos después de su gol, al final ha bastado para sacar una victoria de un estadio complicado, es una salida muy complicada, tienen muy buenos peloteros, ha sido un rival muy difícil, ha hecho también un análisis sobre el partido y ha dicho tuvimos bastante profundidad en ataque, porque al analizar al contrario vemos que pone a la defensa adelantada y en línea, creo que nuestra reacción ha sido importante, quizás nos faltó frescura en los últimos 20 minutos para sentenciar el partido, a pesar de los fallos, hemos estado bien. Sobre Antoine Griezmann, el gran protagonista del partido con los dos goles, dijo lo siguiente, siempre he estado encantado con él, con su trabajo, está mejorando su efectividad, y hoy ha sido clave para poder remontar el partido, esto le da confianza a él y a nosotros, necesitamos jugadores como él. Sobre el objetivo comentó, cuando estás por detrás y a distancia, hay que ir partido a partido, el Atlético juega luego, a ver cómo queda, tenemos que ir partido a partido. Sobre el calendario exigente que le queda al Barça comentó, es más por nuestra mentalidad que por nuestra frescura, tenemos dos partidos esta semana, los jugadores están acostumbrados, sé que la televisión manda mucho, pero creo que tenemos que hablar sobre el calendario de los equipos grandes, yo sé que jugar en Europa League, jueves, domingo, cuesta, lo he hablado con el Villarreal. Sobre el Atlético de Madrid comentó, ya sabemos que con seis partidos, si ganamos los seis, vamos a ser campeones, pero creo que hay rivales que nos van a complicar la vida, queda el Atlético, queda mucho pendiente, pero vamos a ir con todo, a intentar ganar. Sobre el gran trabajo colectivo dijo, siempre he pensado que se pueden mejorar cosas, sobre todo sin balón, jugamos de manera arriesgada sin balón, como hemos visto en el resbalón de Alba, en la segunda parte decidimos bajar las líneas, creo que fuimos listos para controlar el partido. Sobre Frenkie de Jong dijo, para mí este de Jong es mejor que el de Holanda y el Ajax, no se puede comparar Holanda con la Liga, ha mejorado mucho, está haciendo una temporada muy buena, llega, defiende, es un jugador muy importante para este equipo, y sobre la reacción positiva del equipo dice, siempre es importante, si estás debajo en el marcador, reaccionar rápido, ha sido en un minuto y con un golazo fantástico, nos ha dado confianza y ha sido muy importante. Por tanto, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Ronald Koeman tras el partido. Vamos a hablar ahora chicos de la jugada polémica del partido y la entrada que ha recibido Leo Messi. Manu Trigueros hizo que separaran por unos segundos los corazones y las respiraciones de todo el barcelonismo, y eso que su expulsión parecía ser de las mejores noticias de la tarde para el equipo culé, pero el centrocampista del Villarreal pudo hacerle mucho daño a Leo Messi, el español impactó con la pierna izquierda del argentino con sus tacos, y el argentino hizo temer lo peor a sus aficionados, se quejó sobre el césped con claros gestos de dolor durante un minuto, que sería casi eterno para los suyos, y es que Trigueros quiso robarle el balón y de hecho le dio al esférico, pero después se arrolló al 10 con la planta de su bota. El colegiado expulsó al jugador amarillo y Messi tranquilizó su equipo al levantarse poco después y poder seguir con normalidad el encuentro. Y es que aquí podéis ver en esta publicación en Twitter la entrada de Trigueros a Leo Messi, le pudo haber hecho muchísimo daño, y es que ha habido gente que después de ver esta barbaridad de entrada, han querido compararla con la de Busquets a Lucas Vázquez en el Clásico. Las redes sociales explotaron con la expulsión de Manu Trigueros, el centrocampista del Villarreal despejó el balón, pero dejó la plancha para dar posteriormente en la pierna de Messi. Si bien la roja para el jugador groguet fue clara, muchos aficionados compararon esa acción en el Estadio de la Cerámica, con la que se lesionó a Lucas Vázquez en el Clásico. En aquel partido, Sergio Busquets y Lucas Vázquez entraron a la vez a por el balón, con la mala suerte de que el jugador del Real Madrid no pudo continuar al lesionarse. Días después, el Real Madrid lamentó la lesión del extremo gallego, que se perderá lo que resta de temporada por un esguince de ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. Y es que aquí, por ejemplo, podéis ver el tuit de este seguidor madridista en el que dice entrada brutal a Lucas Vázquez que lo lesiona toda la temporada y no es ni amarilla, entrada al sobreprotegido Messi roja. Y aquí podéis ver cómo ponen las dos entradas. Y es que hay muchos madridistas que siguen teniendo barcelonitis aguda. Vamos a hablar ahora, chicos, de dos noticias sobre mercado de fichajes. Vamos a ver la primera, y es el interés del Barça por un zaguero del Inter de Milán. Y es que la llegada de Laporta a la presidencia del Barça supone una nueva organización y una nueva forma de gestionar la entidad azulgrana. El nuevo presidente se ha encontrado un club en quiebra, por lo que deberá hacer malabares para devolver al Barça al sitio donde lo dejó. Y para ello, deberá ponerse de acuerdo con Ronald Koeman a la hora de planificar la plantilla del curso 21-22. El técnico holandés, aunque es conocedor de la delicada situación por la que se atraviesa en la ciudad condal, ha pedido fichajes en todas las líneas del equipo. Hay carencias en muchos puestos. Y si el Barcelona quiere competir por todo de verdad, el curso que viene deberá hacer caso a las exigencias de su entrenador. A los constantes rumores de fichajes del Kun Agüero, Depay, Quisnaldum, Gaia o Eric García, se suma uno nuevo, otro que también tiene como objetivo reforzar la zaga azulgrana. Según se informa en calciomercato.com, el Barça está muy interesado en hacerse con los servicios de Alessandro Bastoni, central italiano de 22 años. Tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2023 y un valor de mercado de 55 millones de euros. Cifra muy elevada para lo que se puede permitir la antidabla urana, pero que intentarán abaratar con algún otro futbolista. Neto, Umtiti, Lenglet, Rikipuch, Trincao o Brad White tienen las puertas abiertas o pueden ser usados como moneda de cambio. Aunque el zaguero interista es un fijo en los planes de Antonio Conte, ya que ha participado en 36 encuentros esta temporada, los neroazzurros no pasan tampoco por su mejor momento económicamente hablando, de modo que les puede interesar una operación con dinero y un jugador de por medio. Aún y así, el propio medio transalpino amplía que los máximos mandatarios italianos están trabajando en la renovación del contrato del defensor azzurro, movimiento clave para intentar encarecer su traspaso o blindarlo definitivamente. Por tanto, chicos, así está la situación. Aseguran en Italia el interés del Barça por Alessandro Bastoni. Vamos a hablar ahora, chicos, del interés de PSG y Arsenal por Emerson. Y es que una de las posiciones que quiere reforzar el Arsenal es el lateral derecho debido a que Héctor Bellerín no tendría segura su continuidad para la próxima campaña ante el interés de varios equipos importantes en hacerse con sus servicios en verano. Los Gunners están interesados en hacerse con los servicios de Emerson Royal, aprovechando que todavía no se define la situación del lateral derecho brasileño con el Betis y el Barça. Por otro lado, el PSG tiene ya el semáforo en verde para seducir al conjunto culé y al verde y blanco, puesto que prepara un montante muy interesante para hacerse con sus servicios. En los últimos meses se especulaba que el fichaje de Emerson por el PSG rondaría los 25 millones de euros que se tendrían que repartir entre culés y heliopolitanos. No obstante, el jugador podría quedarse tanto en el Villamarín como en el Camp Nou. Sea como fuere, tanto Arsenal como PSG son los favoritos para firmar al carrilero diestro. Emerson Royal ha terminado de romper durante la presente campaña y se presenta como uno de los laterales más prometedores de la liga. Cabe destacar que según Estadio Deportivo, para que Emerson salga del Betis, el Barça debe abonar 9 millones de euros y encontrar un club que pague entre 25 y 30 como mínimo para encontrarle alguna rentabilidad a la operación. No en vano, el conjunto bético se llevaría también una parte de ese traspaso. En las operaciones de este próximo verano, además de dinero, pueden entrar también jugadores de los equipos implicados cuyos nombres están analizando al detalle las distintas direcciones deportivas de los clubes para abaratar dichos movimientos. Por tanto, chicos, aquí dejamos el interés de PSG y Arsenal por Emerson. Nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!